Me da amor y mucho más, me da amor y libertad De todos los amores que yo he tenido, tan solo el tuyo es correspondido Me da amor y mucho más, me da amor y libertad Y es que ya tengo que confesar, toda mi vida será para amarte Me da amor y mucho más, me da amor y libertad Tengo un amor puro y sincero que me quiere de verdad Me da amor y mucho más, me da amor y libertad Tengo un sentimiento a ese amor profundo, para mi lo más grande del mundo Me da amor y mucho más, me da amor y libertad Puedo ser como soy, no tengo que cambiar, me da amor y libertad ¡Gracias!